Gracias Eugenio, muchísimas gracias a todo el equipo que ha hecho posible este proyecto, que es un proyecto innovador, que es un proyecto que ahora se quiere de alguna manera universalizar su uso en toda España. Como saben, en la última conferencia de presidentes el propio presidente del gobierno aludió a este proyecto. Creo que lo que ha explicado perfectamente Eugenio Calabuch es lo que va a darnos garantías de poder participar en la prevención. En estos momentos lo que se está viendo a través de este proyecto que han hecho Omnium Global y el CSIC es cómo está descendiendo, como también vemos con los datos sanitarios, está descendiendo la pandemia. De lo que se trata ahora es de monotorizar absolutamente los posibles rebrotes y tener una conciencia muchísimo más clara de cómo actuar cuando se produzcan. Y ahora estábamos hablando, cuando estábamos viendo la evolución, cómo en nuestras próximas semanas vamos a ser conscientes de cómo efectivamente con los cambios de movilidad se puede actuar. Y a partir también de este trabajo que se ha hecho durante tres años, que no es una cuestión improvisada y por eso yo quiero felicitar tanto a la empresa como al CSIC por el trabajo que han hecho, creo que es muy importante que sumemos toda la inteligencia disponible para ser conscientes de cómo podemos frenar esta pandemia y otras que puedan surgir en el futuro, porque toda esta capacidad de talento que se ha puesto a disposición del proyecto va a también hacer posible que frente a otros virus se pueda actuar con mayor diligencia.